El Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o cacerío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar, al menos, el borde del manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Tal vez te ha tocado ir a un gran concierto de un gran cantante, no lo sé. O tal vez ha estado en una gesta deportiva o de fútbol o de ciclismo. Y tú ves como la gente se siente complacida cuando logras saludar al protagonista o al cantante y casi que se sienten tan cantantes como él. O a este ciclista triunfador y como que si se te pasara su energía. Y lo mismo a este otro deportista también. O cuando saludas a una persona demasiado inteligente o con un puesto alto, te sientes como enaltecido. Y por eso te gusta entonces que te tomen la fotografía y guardar ese recuerdo. Pues nosotros tenemos la alegría de que Jesucristo nos llame. De que Jesucristo nos comunique su amor y su gracia. Por eso dice el Evangelio que cuando lo veían se entusiasmaban, que querían tocarlo. Sí, porque querían como sentirlo decir. Es verdad, es realidad. Y estuve cerca de él y sentí como su calor. Pues bien, nosotros tenemos la alegría en su palabra de sentir su voz. Y en los sacramentos de sentir que está en nosotros. Ojalá que entonces quedemos sanos. Que quedemos realmente salvos. Que nos sintamos realmente en una armonía y en una alegría inmensa. Porque él va con nosotros. Y porque tocándole en su palabra, recibiéndole. Y tocándole en los sacramentos. Nosotros en verdad nos sentimos tan cerca de él. Tan imbuidos de su amor, que seguimos felices, sanados de cualquier mal. Que el Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! Gracias por ver el video.